La base para lograr organizaciones sostenibles Yo soy un convencido de que la base para lograr organizaciones sostenibles son las personas, son los cimientos. Por ese lado lo de los cimientos. Y por otro lado esto de invisible, porque la verdad que a los que trabajamos en recursos humanos a veces nos cuesta creer que todavía haya gente que no vea el valor que tienen las personas dentro de las organizaciones. La persona que para mí es de alto rendimiento no es la que produce más que los demás, sino la que se involucra en la mejora continua de los procesos de trabajo. Creo que hemos estado tan ocupados pensando en esto de nuevas teorías y más técnicas para producir más y más metodologías para eso y para aquello y para lo otro. Que nos olvidamos de las cosas más esenciales. Nos olvidamos, por ejemplo, de que una organización es un grupo social. Y para que un grupo social funcione bien, basta con que haya bienestar social. ¿Y bienestar social qué es? Hacer que esas personas tengan buenas relaciones interpersonales. Hacer que las personas formen redes de trabajo. Hacer que las personas disfruten del día a día como espacio, más allá de la tarea que les toque hacer. Entonces, si nosotros logramos bienestar social, vamos a estar logrando bienestar laboral. Y si logramos bienestar laboral, vamos a estar en el camino para lograr el alto rendimiento sostenido. Porque ustedes, presionando a la gente, pueden lograr alto rendimiento. Pero ¿por cuánto tiempo lo van a poder sostener? Muchas grandes ideas han surgido de conversaciones sencillas entre personas comunes. Y esto está bueno. Ahora digo, ¿cuántos espacios estamos generando nosotros en nuestras organizaciones para las conversaciones sencillas? ¿Hay espacio para el intercambio adentro o afuera? ¿Estamos contribuyendo a generar esas redes? Y ese es el problema. Necesitamos comprar su corazón de otra manera que no sea con dinero. Pero si estamos bajo el paradigma de que las personas solo vienen a trabajar por el sueldo, nunca va a entrar en nuestra cabeza que podamos hacer alguna acción para que el empleado piense en la organización de una manera distinta. Y que la quiera. Y también las personas tienen un espíritu, dice Jovey. Tienen aspiraciones. Quieren dejar algo. Quieren dejar una huella. Entonces tenemos que darle esa oportunidad. Y ustedes me podrán decir, pero no todas las personas pueden. Sí pueden. Sí pueden. Lo que pasa es que a cada uno hay que mirarlo en su contexto. Y ese es el otro error que a veces cometemos. En esto de gestionar la diversidad, tenemos que mirar a las personas dentro de su contexto. A ver, ¿a qué le llamo el modelo de gestión humana? A este marco de referencia, que a veces está formalizado, a veces es informal. O a veces hay una parte formalizada y otra no. Que establece cómo se organizan, cómo la organización, digamos, organiza y gestiona su personal. Y también, para lo que me sirve, es para mirar, esto por ahí suena un poco duro, pero ponen en evidencia la consideración que tienen por el ser humano las personas que conducen esa organización. Cuando ustedes miran el modelo de gestión humana, se dan cuenta cómo son los propietarios o las máximas autoridades de la organización, porque permiten o hacen determinadas cosas. El objetivo del modelo de gestión humana sería algo así como obtener para la organización lo mejor de cada persona. Por otro lado, fíjense que a veces las políticas pueden resultar perjudiciales, sobre todo porque a veces la alta dirección define políticas de recursos humanos sin la participación de especialistas en recursos humanos. Y a veces mete la parada. Cada uno hace lo que puede, desde donde puede, y eso es lo que hay que valorar. Y que está bueno que no sea todo perfecto. Creo que esa es la idea final que les quiero dejar. Así que bueno, acá cortamos. Aplausos. 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 Aplausos.